Muy bien. Bueno, vamos a volver sobre este tema, le agradecemos por supuesto a Néstor Dibb, pero hay otro tema al que tenemos que hablar en el día de hoy, veníamos adelantando esta semana, que es lo que estaba pasando en Brasil, este encuentro en Fortaleza que comenzó el día lunes y que continúa en el día de hoy en Brasilia, ya con presidentes del UNASUR. Hablamos de la cumbre de BRICS. Exactamente, ayer la presidenta viajó por la noche y estamos en comunicación con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día. Buen día, Javier. Buen día, Daniela. Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? A ver, hoy empieza la reunión allí, formalmente, pero ¿qué expectativa hay? Si bien es una pregunta lógica, pero a ver, ¿con qué expectativa llega la Argentina allí? Primero, es una satisfacción, un orgullo enorme poder acompañar a la presidenta a esta cumbre en la que seguramente, como sucedió ayer en las horas previas y hoy también, se discutirán políticas en el plano internacional con la intención de modificar estas políticas. Y en un momento muy especial que ve la Argentina, Javier, porque compartimos el día sábado el encuentro de nuestra presidenta con el presidente de Rusia. Yo estuve en ese momento la declaración del presidente de Rusia cuando habló de que la Argentina es uno de los principales socios estratégicos en América Latina, en la ONU, en el G20. Hoy la participación en la cumbre de los BRICS, el día sábado vamos a tener la visita al presidente de China, Xi Jinping, es verdaderamente importante para Argentina, para nuestra presidenta, para el país, de que esta cumbre tenga hoy, como seguramente lo tendrá la opinión de una presidenta, la presidenta de un país que ha cambiado, que se ha transformado en base a políticas públicas y con temas que generan expectativas, como es el tema que se resolvió ayer y que es la resolución de los integrantes del BRICS, la creación de un nuevo banco de desarrollo, porque eso genera expectativas no solo en los países que integran los BRICS, sino también en otros países, como así lo han expresado los presidentes de China, de Rusia, de India, de que este banco de desarrollo va a intervenir, va a financiar en proyectos de desarrollo también en países de Latinoamérica, en países emergentes. Así que muy contento de participar y de estar siendo parte de esta delegación. Gobernador, buenos días. Le hago dos preguntas al respecto de este tema que me parece, a mí particularmente, que son los puntos fundamentales. Uno que tiene que ver con el comunicado que se emitió en el día de ayer a partir de lo que se hizo hasta ahora en esta cumbre en Fortaleza, y que habla de proteger las economías, y que de alguna manera puede tener, o le pregunto a ustedes, si le parece que tiene alguna relación al respecto de expresarse en apoyo de la República Argentina, puntualmente en el caso de los fondos buitre, que es un tema importantísimo para todos nosotros. Por otro lado, le pregunto, ¿qué piensa si hay alguna posibilidad al respecto de la apertura a nuevos países en el cual, por supuesto, Argentina estaría en la primera fila? Sí, yo, a ver, respecto al primer tema no tengo dudas, es una presunción, pero casi que no tengo dudas que nuestra Presidenta planteara el tema de los fondos buitres, en la misma línea de los temas que vienen abordando los presidentes de estos países. Y con respecto a la dirección que ha tomado esta cumbre, claramente aparece la intención de intervenir en lo que es hoy el orden mundial, financieramente hablando. La creación del Banco de Desarrollo no es un detalle menor, sin duda de que el crear una alternativa al Fondo Monetario, el Banco Mundial, principalmente el Banco Mundial, tiene que ver justamente con las economías emergentes, las economías en desarrollo que, como la Argentina, se han ganado un lugar en el mundo en estos últimos 8 o 10 años. Y en ese sentido la participación de la Argentina es importante. Con respecto a la posibilidad o no de la ampliación de los países, es solo una expectativa que, a ver, surge porque ha habido algún tipo de opinión, creo que fue el Presidente de China o el Presidente de Rusia, que habló de la posibilidad de incorporación a la Argentina, y bueno, no sé si será en esta cumbre que se avanzará en esa línea, pero sí es ya muy importante, muy importante, desde que la Argentina hoy sea escuchada a través de nuestra Presidenta. Bueno, de hecho, Gobernador, perdónenme, estamos en el camino de esto. Quería hacerle una pregunta más, la última, ¿cuándo regresan a la Argentina? Regresamos hoy, regresamos... ¿Hoy mismo? Sí, hoy mismo. Hoy mismo, perfecto. Bueno, Gobernador, muchísimas gracias por este contacto con Mañanas Argentinas aquí en C5N. No, muchas gracias a ustedes, Javier. Hasta luego. El Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que está presente allí en la cumbre del BRICS UNASUR, junto con la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.